¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Final Fantasy 2 Remake en el canal Hoy chicos vamos a hacer otra de vuestras increíbles noches y como siempre chicos, muchas gracias por todo el apoyo que dejasteis en el último vídeo de Final Fantasy 2 Remake Sé que estoy un poco verde, ¿vale? Pero me voy a intentar lanzar a la piscina y deciros que para el final de esta semana voy a intentar pasarme el juego con todo Vale, o sea, es una locura, quizá voy a cagarla y voy a morir pero en cualquiera de las noches, pero, oye, lo voy a intentar, ¿vale? Gente, os prometo que lo voy a intentar Bueno, como siempre chicos, deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo y sabéis que si dejáis un buen like en este vídeo también me ayudáis un montón Y ojalá este vídeo llegue a los 3.000, 4.000 likes sería increíble y la verdad es que como siempre me motivaríais un montón para continuar trayendo más Final Fantasy 2 Remake en el canal Que tengo que deciros una cosa, después de este vídeo o antes de este vídeo estará Final Fantasy 2 Remake en el canal donde abro tres puertas y, 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 en fin, ayer la caje un poquito y en ese vídeo lo tenéis que ver porque es importante, ¿vale? Pero bueno, como os digo, hoy vamos a darle caña a la noche que me ha enviado el señor Mauricio Delta con un nombre muy bonito y que vosotros habéis estado votando Lo estáis viendo en pantalla ahora mismo, espero que ahora mismo esté porque siempre digo ahora pero luego a la hora de editar es como, me muevo dos, bueno, en fin La cuestión, me dice lo siguiente, dejadme que lo traigo el reto, si no, no lo voy a ver Reto para noche, o sea, reto para ver, noche de niños Vamos a ir a darle directamente porque quiero, quiero a la chichilla, ¿vale? Me dice Toy Freddy en nivel estrella, ok, vamos a bajar a todo Toy Freddy en nivel estrella, eso quiere este men Toy Bonnie desactivado por bug, nivel estrella, ¿vale? En este caso, me, me lo quería que me lo pusiese o me lo quitase Yo me lo voy a poner, ¿vale? Me la voy a jugar y luego si esto lo quito, ¿ok? Toy chica nivel estrella, o sea, esto va a ser una noche bastante locos Mangle nivel 7 para que vaya intentando aprender un poco de cómo manejarlo, ¿vale? Puppet activado, ¿ok? Duración 6 minutos Batería al 150, esto me gusta, esto de nivel a batería al 150, me parece interesantísimo, ¿vale? Al 150, la noche de niños Toxic level rápido Y, eh, ya estaría, ¿vale? Dice, noche y señal para que tengas tu estancia al momento de chequear los conductos Quitarte los toys y se hace más fácil llevarlo un boy La opción de Mangle es para que practiques como, eh, vale, hostia De hecho, en Balloon voy al 8 Claro, decía yo que me faltaba algo, ¿eh? Me faltaba algo, ¿vale? ¡Estamos real, chicos! Vamos a darle caña esta noche Y vamos a ver si me sale bien Se me acaba de meter un pelo por la oreja y me pica, amigos Así que ya sabéis, no hagáis como el tito, ¿verdad? No dejéis el pelo largo porque al final es que yo diría que molesta más que el pelo corto, ¿eh? O sea, yo me estoy empezando a acostumbrar a tener pelo en la cara Pero a nivel abusivo ya Pero bueno, vamos a ello Ok, a mí me gusta de vez en cuando volver Yo os digo que a ver si alguien, algún arma caritativa del universo Decide en este juego Ponerlo con un botón para poder iluminar, ¿vale? Porque sería increíble Bueno, por ahora esto, vale, ya te digo Esto está muy tranquilo, ¿vale? Pero claro, bueno Toy Bonnie, hemos dicho que está medio bug Por lo que hay que tener mucho cuidado con Toy Bonnie Porque te puede aparecer en cualquier momento Y te puede reventar la existencia Pero bueno Me parece raro Me parece raro que a las 30 segundos no estén ya por aquí Bueno Antes, os digo, amigos, antes aparecen Vale, ok, cuidado Aquí tenemos a este men Entra ya, entra ya O sea, yo ¿Qué queréis que os diga? Yo más vale prevenir que curar Me voy a colocar mi mascarita Como cuando salgo al supermercado Me coloco la máscara, chicos Y yo Venga, alegría ¡Dios! ¡Los dos a la vez! ¡Ah! Por favor, vete No sé cómo quitarme a Balloon Boy ¿Ha entrado? ¡Dios! ¡No lo puedo quitar! Vale, vale Aguanta, ves La toxicidad, la toxicidad ¡La toxicidad, Dios! ¡Esta noche! ¡No! Es de locos, es de locos Es de locos, es de locos Vale Acabo de entender el porqué de la toxicidad, amigos Acabo de entender el porqué de la toxicidad O sea, obviamente no puedo abusar Al máximo y digo ¿Por qué quiere que me ponga toxicidad al máximo? Ya he entendido Es para que intente mejorar Está chula, eh O sea, la noche está bien diseñada Por el simple hecho de que nosotros vamos a poder Practicar mucho el... El ponernos la máscara, ¿vale? Me la estoy jugando Yo creo que para la semana que viene, chicos Estoy muy verde, ¿no? O sea, yo me lo quiero pasar el juego, ¿vale? Porque esa es mi misión Pero estoy muy verde, ¿verdad? O sea, pasase esto así de la nada Aunque también tengo que contar que Habrán cosas que obviamente No me jodan tanto la asistencia O sea, habrán cosas que igual no me molesten tanto Pero bueno, está esto... Ok Hi Vale Hi Ah, bueno, voy no Hi no ¡Oh, Dios! La voy a quitar, la voy a quitar Oh, Dios, me voy a quitar a... Todo el Tweet Bunny Porque he visto que le iba a pasar fatal O sea, más que nada porque Creo que al andar video bug Que te asuste y te mata igual Voy a intentar, eh... Controlar la noche de otra De otra forma, ¿vale? No me tengo que preocupar en este caso De otro animatónico Que hoy está bien Quitando animatónico de medios como Medio guay, ¿vale? Pero el resto sigue activo, obviamente Sigo diciendo, chicos Que a mí Balloon Boy me cuesta mucho controlarlo O sea, cuando aparece por un conducto Empiezo a escuchar el sonido como del vientecillo No sé realmente cómo actuar contra él O sea, no sé Si ponerme la máscara, si quitarmela Sería increíble que alguien en los comentarios Me pudiese iluminar Y decir, mira, a ver Cuando veas que viene Balloon Boy Tú te pones la máscara Eh, de verdad Ponerme en los comentarios, chicos Porque los necesito más que nunca, eh O sea, I need you I need you, baby Vale, hay que montar Me pongo esta Va a venir los dos, ¿ok? Me viene uno Y seguramente el otro va a aparecer también, eh Vamos Bueno, si quita exacto Vale, perfecto Mira, mira la toxicidad, eh Si te quites al pequeño de Balloon Boy La noche la puedes llevar a la victoria, ¿vale? Pero si no es bastante complicada Ahí está Balloon Boy Ok Balloon Boy Hello, nada De hello nada, Balloon Boy Por mí Balloon Boy Vale La toxicidad de la máscara es una locura Ahí viene este ¿Se ha metido el conducto? Se ha metido Vale, lo que no sé es cuántos vienen ahora mismo No es solo viene chica Si viene también Toy Freddy Me lo ha puesto muy rápido Vale, viene uno Atentos Nada Vale, bien Igual me entra, eh Toy Freddy Hi Vale, yo veo que quitándome Quitándome a Quitándome a ese animatrónico Más o menos estoy Tirándolo bien para adelante Esto tengo al 7 Vale Bueno, a ver Más o menos Vale Ojo, ojo, ojo aquí, eh Hello Ojo, me tiene solo quedado, eh Hello Vale, esto es que está ahí Hello Está ahí, tío Yo creo que está ahí, eh Vale Este está aquí Hay que aguantar, chicos Hay que aguantar Hello Vale Dime que se va, por favor No Me ha matado Me ha matado Me ha matado Sí, me ha matado Creo que he muerto, eh Vamos Estoy muerto Vamos Dios Santo No ¿De dónde has salido? Maldito Malumpuy ¿Sabes qué, tío? Que voy a vivir sin cámara, tío No, no puedo vivir sin cámara No puedo vivir sin cámara, tío San no se pone buena En ningún momento No puedo alumbrar, tío Maldito Malumpuy, tío Se me ha colado, tío Se me ha colado Qué asco de Qué asco de animatrónico De verdad Es lo obvio, tío Es que en todos los juegos Me molesta, tío En todos los juegos Tiene que darme Toda la brasa, tío El maldito Malumpuy, tío Es que Es que es acojonante, eh O sea Es que en todos los juegos, tío Tiene que venir Malumpuy Y decirme Mira, no, Bersgamer O sea, no quiero Que triunfes en la vida O sea, Malumpuy Es como Como romper mis sueños, tío Te lo juro No, es que se ha callado, chica Por favor Estoy muertísimo Estoy muerto ¿Me mata? Mira, porque Dios me ha querido Vale, estoy sin batería No puedo No puedo alumbrar, obviamente No puedo alumbrar No puedo hacer nada O sea, eso que me queda Intentar que Mangel no se ha regalado ahí Que está saliendo Nada, si posible Mantener a Mangel ¡Dios! ¡Santo! Vale, vamos a intentarlo de nuevo Es el maldito Malumpuy, tío Es el maldito Malumpuy, tío Es Malumpuy Por favor Que quiten ese animatrónico Que lo retienen ahora mismo De las dependencias De Fine Chafferty Creo que llevo como Sin coñas Cinco retos Seis Que no cumplo ninguno O sea Bueno, que no cumplo No, que me acerco Pasármelo Pero A ver, también es verdad Que en tres intentos Es complicado pasárselo, ¿no? Cualquier reto que pongas Si intentas Verdad 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 Este reto Como varios días Obviamente al final sale, ¿no? Porque te acostumbras A lo que van haciendo Los animatrónicos Y de esa manera Lo puedes llegar A entender Un poco Pero es que el maldito Balloon Boy No sé cómo funciona, tío O sea No sé qué hay que hacer Con Balloon Boy, tío No sé qué hacer con él O sea, no sé Balloon Boy No sé qué quiere de mí Es como que Balloon Boy Viene y está contigo ahí Y te dice Bueno, aquí estoy yo Mi amor Te quiero Creo que me estoy poniendo Demasiado rápido La máscara Sinceramente O sea, es como Muy, 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 muy rápido No debería ponerme la máscara Tan rápido Debería de esperar un poco Ya está ahí Ya está ahí, este bien Debería esperar un poco Que baje la toxicidad Obviamente Para poder ponerme la máscara Porque si no Es que iba a palmar De todas, de todas Ahí está Balloon Boy otra vez ¿Vale? Pongamos que Balloon Boy Está aquí O estaba aquí Se me habrá colado No se me habrá colado Antes he conseguido aguantar Hasta las 3 y algo de la mañana Sin que Balloon Boy entrase Vale, a ver Me pongo la máscara Balloon Boy ¿Te vas? ¿O no te vas? ¿O te tengo que alumbrar? ¿Qué tengo que hacer contigo Balloon Boy? No, me entró, ¿no? No se entró No entró Se ha ido Me ha puesto la máscara, ¿vale? Yo cada vez que lo veo Al Balloon Boy Me casco la máscara Y a volar ¿Sabéis, gente? Bueno, esto está por aquí Por el lado, ¿eh? O sea, aquí Este se ha metido por aquí Este aquí ya Vamos Vamos Va a venir este también Creo que me lo puedo quitar Cuidado con Mangle, ¿eh? Cuidado con Mangle Que es el peligroso ahora, ¿eh? Me estás vacilando, ¿eh? Me estás vacilando Con el ataque de animatónicos Que acabo de sufrir, ¿eh? O sea, ahora mismo Acabo de mantenerme con vida No sé ni cómo Espérate que viene otra vez, ¿eh? Espérate que es que viene otra vez, ¿eh? O sea, espérate que no tiene suficiente No tiene suficiente Bueno, a ver, chica Realmente ya sabemos Cómo controlarla Más o menos Tenemos una idea De cómo controlarla Bueno, ahí viene de nuevo Toy Freddy En cuanto esta desaparezca Hay que darle como Dos segundos Hasta que entre Al este Vamos No está Igual se ha ido hacia la derecha Nada Se puede venir de frente ya Ninguno de los dos están Me va a subir como Demasiada la toxicidad Yo creo Igual aquí me estoy precipitando muchísimo Vale, no del todo Estamos bien Me coloco la máscara No me fío, nada No me fío, un pelo De Toy Freddy Ahí estamos Hay que mantenerla Aguanta la máscara Aguanta la máscara Aguanta la máscara Aguanta la máscara No, está otra vez ahí No me deja ver Qué pesado Mangle viene, ¿eh? Mangle viene, chicos Mangle viene Vamos Puede estar el Ballon Boy Se ha metido uno Hay que aguantar Un poquito de nada Vamos Aguantamos uno de izquierda Ahí viene Vale, ojito con Ballon Boy Ahí va la leche Qué falso Qué falso Si me lo había puesto Y se ha quitado automáticamente Pero bueno, sin más, chicos Mira, voy a dejar aquí este reto Creo que es bastante viable De poder hacerlo Y espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si habéis quejado Me gusta darle me de eso un montón Creo que si jugase Un poquito más No podría llegar a batir Seguro 100% Pero eso Espero que os haya gustado un montón, chicos Que nos vemos Un alazo muy, pero que muy enorme Y muy pronto Una noticia importante, chicos El 9 de julio Estad atentos porque Tengo algo que comentaros Muy importante Así que, chicos Nos vemos un alazo muy, pero muy grande Y hasta ahora ¡Adiós!